Hay un refertero, hay un refertero Mujeres tan... Mi amor Mi vida Chacha, pero déjame que estoy leyendo Por favor Sé que a ti te gusta hacer el duro Mi cielito Anda al diablazo este Es que me dejes que estoy leyendo, por favor Mira, veme, mi amor, mira Mira, veme Muchacha, déjame que estoy leyendo Yo sé que le gusta que le rueguen Te ayudo a leer, mi amor Deja, diablazo este Que me dejes que estoy leyendo, por favor, déjame Ay, mi amor, ya Amárreme y haz lo que te gusta ¿Cómo es? Que me amarres y hagas lo que te gusta ¿Tú estás relajando? ¿En serio? En serio ¡Ay, cojo! Hoy estoy a destruir ¡Ay, cojo! Dame la mano, dame la mano, dame la mano No, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¡Ay, mamacita! Oye, 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 hala, 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 write-la Hala, 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 hala… Ahí, eh, ahí, ahí, vieja platea, hala, gracias Ahora, ven Deja, jajaja habeo muchacho A los muchachos Prepárense Que hoy sí vamos a jugar a Dominos Buenas noches, buenas noches, ¿cómo está? Todo bien, ¿y usted cómo está? Sí, todo bien, gracias a Dios, con Martín un rato aquí. Bueno, con usted porque no hay más nadie. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, aparte de bebidas, aquí venden otras cosas, ¿verdad? Sí, de todo, allá atrás tenemos una cocina. ¿Me puedo dar la lista de los... Ah, el menú y todo, ok. Claro que sí, claro que sí. Aquí, mire aquí. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Aquí dice que tenemos cerveza a 150. Correcto. Tenemos café a 80. Jugo a 50. Plato del día 200, ¿está bien? Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí. Kipe a 25. Los Kipe a 25. Sí. Caricias en la parte íntima 5... ¿Cómo es? Gracias, señor. Caricias en la parte íntima 5.000. Sí. Y usted queda las caricias. Sí. Pues mire, tenga esos 25. Lávese la mano y trágame un pastelito. Sí, mi amor, mira, amiga, yo te llamé porque yo sé que tú estudiaste psicología, entonces yo tengo un problema con mi marido que está, o sea, obsesionado. No sé si obsesionado conmigo, es demasiado tóxico. Una celadera, unos celos, pero, ¿cómo te digo? De esas personas que ser tóxico como que se puso de moda, está muy de moda, pero él está a un nivel que ya yo no lo soporto. Me celo hasta de mi mejor amigo, amiga. Yo soy un tipo que se pinta el pelo, es mi favor. Sí, o sea, yo no puedo estar con ninguno. Como un hombre, celo a una mujer con un hombre que se ponga esos pantalones. Exacto, los pantalones, este pelo, yo no entiendo. Él es mi mejor amigo, yo no lo puedo abrazar, yo no puedo estar en ninguna parte con él porque es una locura de celos, una toxicidad. Una locura, lo que Chernobyl le dicen a él. Sí, yo lo abrazo, me le acerco. Pero, ¿dónde él está? ¿Dónde él está? ¿Para que hable conmigo? ¿Para yo saber a qué viene? ¿A qué viene eso? Él debe estar por llegar, amiga, pero yo necesito que tú lo aconsejes, hables con él. Dile que estamos en una época de liberación. Míralo ahí, míralo ahí, me hacéis, me hacéis, me hacéis. ¡Suelto, suelto! Ya, 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 te lo dije, ¿viste? Te lo dije. Míralo ahí cómo está con él, míralo ahí con otro. Te lo dije, amiga, ya. Espera un momento, espera un momento, cálmate, cálmate. Pero cálmese. ¿Cómo quieres que me caiga? No es, no es lo que parece. No. ¿Entonces qué es? Mira, mamá, yo traje a mi amiga que es psicóloga para que hable contigo. Siéntate, cálmate. Tú sabes que yo te amo a ti, mi amor. Él es mi mejor amigo. ¿Cuándo lo vas a entender, bebé? Yo sé que sí, mi amor, pero es que ustedes tienen como, 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 como un pegue tan pegado que a mí eso merece pega. Pero así son los amigos de hoy en día, mi amor. Ok, ok. Yo no puedo. Yo voy a hablar contigo, voy a hablar contigo. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Por qué es que llegan esos celos? Explícame, explícame. Hay muchas razones por eso, amiga. Ay, amiga, háblame, te voy a explicar. Mira, por ejemplo, dame un besito a ella. Pero, ah, mira, mira cómo se pone, mira. Míralo mucho cómo se le pone, mira, colorá y se lo... Tú verás yo. Mira cómo la abraza, mira cómo la abraza, mira cómo la abraza, mira. No, espérate un momento, abrázalo a él ahora. No, no, espérate, espérate, dámelo un besito para que tú veas. ¿Tú sabes lo que es la mononucleosis? ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo se quedó? Igualita, como que no siente. Pero otra prueba, abrázame, mi amor, abrázame, papá. Ahora, abrázame, papá. No, mamá. Abrázalo a él. ¡Ve, ve, 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 con gusto! Lo mío es sin gusto y lo él es con gusto. Entonces yo quiero que esta baña aquí se acabe. Yo quiero, déjame, déjame, déjame ver. Yo necesito. Déjame ver. Mira, mira, terezo, 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 terezo. Ya, papi, ya, tálmate. Amiga, mira, yo quiero que tú le hagas entender a él que estamos en un siglo donde la gente tiene que ser open mind, mente abierta. O sea, dime. Mientras más abierta, mejor. Mientras más abierta, mejor. No, mientras más abierta, mejor. Claro. La mente. Mira, tanto un vestido usted puso con la B, pero como él se llama Víctor, mira, la B, mira una B, el Víctor. Entonces, eso es lo que me molesta a mí. Pero déjeme, déjeme explicar, déjeme explicar. Bueno, cuente, pues. Ok. Estamos en unos tiempos de libertades, de open mind. Lo que yo te estoy diciendo. Tú no puedes estar celando a esa mujer con ese muchacho, pero tú no lo estás viendo. Mira, loco, yo me pinto el pelo, uso pantalones pegaditos. Pinta la boca. Bueno, con tu pintura. No, 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 no. Pero no, mira. No, aquí no, aquí no está pasando nada. De amor, liberación, open mind. O sea, aquí estamos en tiempo de liberación. Mira, abrázalo, abrázalo de nuevo. ¿Te voy a abrázalo? Aquí no está pasando nada. Nada, 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 nada. Aquí no pasa... Pero, ve acá, mujer, del diablo. ¿Tú viniste a darle consejo a mi marido o a quitármelo? Estamos en tiempo de liberación. Aquí no está pasando nada